avance pues señores, hace rato maestro, cuidado pues maestro tres cuadras atrás, hasta que me sigas atrás mio que pasa? abuelita, cuidado con la vela abuelita me estas quemando hace rato no se pueden organizar, todos los ambulantes están acá caramba esta es la procesión? o mistura? que tal vecina como esta? también ha venido a rezar que bueno, reza para que deje de ser chismosa no no, que voy a pedir por todo el barrio digo, para que estemos bien todos avance nomas con cuidado cuidado, cuidado, cuidado se estropieza con su lengua señora, señora deje de grabar pues, no me deja ver caramba, cuida al su hijo si quiera esta jugando a las escondidas con tanta gente acá se le va a perder despues? todo para subirlo al tiktok tiktok nomas nadie le va a dar like señora, por lo juro amigo, crees que no me di cuenta que hace rato me quieres bolsiquear? no sabes respetar la religión? yo no te voy a decir nada porque, yo no soy quien para hacerte daño aparte estamos frente al señor de los milagros pero lo que si te voy a decir es señor es un choro! siganle la ben 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 Gracias por ver el video.